Que contienes y todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos bajaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea el santísimo sacramento del altar. y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original.